Es que a mí me marca el GPS por las dos Los dos están 45, los dos están 45 los que vienen atrás Bueno vengo a purgarlos Te voy a apagar Brian Yo que morí yo que morí yo que morí yo Dale 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 Blue one BK se quedaron pues ya les pasé mejor ni una vez Dale 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 ¿Quién se nos queda muchachos quien se queden? ¿Quién viene de último? ¿Quién viene de último Hugo? Negativo ya me pasé para adelante ¿Quién es la izquierda o el derecho? Préndele a los que van a pasar, porque ya están en plena Muchachos, ¿izquierda o derecho? Izquierda, ¿lecho? Izquierda, izquierda, izquierda ¿Qué hiciste? Piensa que sus camiones huelan Ah, eso para no estrellarme, compa Cuidado, muchachos Tienes espacio para frenar Pasa un poco de lag, ¿no? Pasa la branquilla, bala Paren un momento y esperamos a todos Paren un momento Hay una mala noticia ¿Qué me le pasó, Brian? Mejor dicho, ¿qué nos pasó? ¿Cómo así? La desviación antes de esta, era a la derecha Pero alguien dijo que era derecho Y todos nos seguimos O sea que era derecho, hay que dar la vuelta No, era antes de esta ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué? ¿Qué está? Nosotros agarramos a la, a la ochenta Era la ciento noventa Era la ciento noventa Era la ciento noventa Tiene la ruta, la ciento noventa en el mapa Hay que dar la vuelta Vámonos, si es la brava, la mexicana Vamos a devolvernos Abranda, abranda, abranda Abranda, abranda Estilo Brian Perdón, perdón, perdón Es que la mexicana no se me da muy bien, wey Eh, no hay problema, tengo que ser mexicano, compa Bueno, está en la veracruzana Atravesarte en la vera brecha Puro pinche retenga la verdad Bien, los retenes, ¿cuánto a feria quitan? ¿México? O sea, en Veracruz acá, te vienen quitando cinco mil baros Los federales, por traer luces encendidas adentro ¿Por la luz de la cabina les quitan cinco mil? Mil baros, por cabina encendida Bueno, eso en... Claro, bueno Cuando yo viajaba en un carro por liconero ¿Por qué por liconero es cinco mil baros? Sí, sí Te ponen multa, te ponen multa Cinco mil, cinco mil pelotas Por eso a veces me falta mucho... mucho federal, wey Así que no me Muchachos, es un momento brilladitos Unas foticos y así esperamos a... a Johan que se nos quedó Si es que llega Ahorita regreso, voy por un vaso de agua Con agua Es que... es que está adieta o qué, Brian? Motores, para que no se escuche tanto ruido Los que están más atrás, háganse del lado izquierdo Un momento para que las foticos no queden tan... 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 tan largas, por fa' ¡ trillion! ¡Gracias, por fa' ¡Gracias, por fa'. ¡Que lejos de Villanueva! ¡Para de pegar bolagac y el de marcarville, nassí que ya! ¡Gracias! ¡Gracias, siempre! ¿O falta alguien? Espere, me hablo con Johan Dijo Brian, a ver si viene o no nos acompaña Espere ¿Rayan venía en un camioncito con una pipa? ¿Alguien de aquí es de Veracruz? Ahí en la 190 puede tanquear Ahí hay una bomba para... Yo soy veracruzano 100% Así de Veracruz Me acaba de llegar un reporte Que acaba de temblar de 5.3 ¿Es cierto o sentiste algún movimiento telúrico? Pues fíjate que sí está temblando Sí tembló, sí tembló Porque Sí, está temblando más chingue A ver, ya ves Se van a caer las pantallas que tengo acá encima Sí, estaba temblando Llegao muchachos, de verdad Bueno, pues estoy al pendiente de los de Veracruz Y norte de Colombia Si hay alguien de Chile, igual Ese, ese, ese Veracruz ¿A dónde fue el epicentro, men? Norte de Colombia, Ryan Repite Este fue el epicentro de Veracruz Yo vivo en las chopas El mapa no me da el lugar exacto Pero sí me dice que fue en Veracruz Norte o sur, norte o sur Perdón Por blanca y boca del río En centro, fue en centro Fue por Jalapa, más o menos Cerca de Jalapa Eso sí lo sintieron los mismos En los autos casi Porque así se movió un poquito Pero no tanto Ya me llegó el reporte a mí también Copiado Esperamos a Johan muchachos Ya en cinco minutos Nos llega acá adelante No va a demorar Vamos más bien aquí al cruce Tenemos que girar a la izquierda Ahí lo esperamos No hace tantito Porque si no nos bota el server Sal, sal, Alex Y de atrás Necesitaríamos un autopiloto Para que nos vaya guiando Voy a ir a 30 millas colorados No, 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 no me quito No, 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 no ¿Puedes saber para que todos se estrenan juntos? A esta isla suele ir un poco más Ya le voy Cruzar ahora Cruzar ahora Cruzar Cruzar con un poquito largueado No sería buena idea que nos confinemos en un solo carril, que va muy... Los estoy dando el paso, pero no se metan. Estoy yendo atrás de él por lo mismo. Pásenlo los dos, pásate. Métete si quieres, métete, métete que estoy dando el paso. Voy, 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 voy. Igual el 159 que se metan. Tiro a la izquierda y disparo ahí o qué? Aquí es a la izquierda. Tiramos a la izquierda, ¿no? Métete. Métete. Izquierda. Nos esperamos un rato ahí, ¿no? Esperar a todos. Sí, un momentico, un momento. No. No. Te están viendo este colegio virtual. Ahorita les doy la lista detallada de los lugares que posiblemente vayan a sufrir algún sismo. Muchachos si saben, este convoy con cuantos inició? Con cuantos? Eh, hay dos? Inicie con tres no? Entonces igual iniciamos con tres. Oigan disculpen, no es por acá pero a los que no tenemos por decir una puntada muy potente y ustedes que llevan los códigos por decía Alex, bueno que yo lo vi un poco lagueado igual que yo. Esto nos causa un poco más de lag así con los códigos, bueno no se ustedes verdad? Pero yo siento que eso es también lo que nos causa más lag. Códigos que tal van? Los códigos, las luces que van en el toldo del camión. Oh ya 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 ya. A mi me vieron con lag? Yo no se. No, por decir, yo que si era el alitz, algo así, el que iba delante de mi, de allá igual lag, igual yo. No, pero es, yo siento que es lo que nos causa también lag. Este, es que, bueno depende, es que debe de, los códigos deben de ir uno atrás y uno adelante. Nada más porque son convoy, los de en medio pues ya no. No se como, si nos repartimos quien va atrás y quien va adelante. No traigo código, yo sé, no hay un amigo atrás. Pues yo digo que adelante vaya uno que lleva la ruta bien diseñada. Yo, luego ahí yo. Después pues yo, 181. 181 yo. Yo lo, lo digo porque igual yo cuando estoy con mis amigos y somos los convoy. Muchos de ellos tienen los códigos, entonces los apagamos o cosas así. Y pues ya se quita no definitivamente lag. Se quita algo, pero no definitivamente. ¿Quién está hablando? ¿Hugo no? ¿Estás hablando tú no? Ya llegó Johan muchachos. Vale, les doy rápido la lista de los próximos a sufrir algún riesgo de terremoto para Sudamérica. Que es Norte de Colombia, Ecuador, Perú, va a tener réplicas. Argentina Norte, Chile, Chile Norte, Bolivia y ya. Para los demás pues supongo que van a ser de México. ¿Has dado tensión a las también las placas de Colombia? Gracias bro. Hola colegas vamos. David, para Ido Puerto, Guanajuato. Pues posiblemente tenga movimientos por el sismo en el Golfo de Baja California. ¿Y de México? Va a estar muy tensa la Norteamérica. La Norteamérica va a estar muy tensa. La Norteamérica va a estar muy tensa. Ahorita los potenciales sismos para México son la parte de Estados Unidos y la brecha de Guerrero. Que bueno para la brecha de Guerrero ya está programado o preprogramado un sismo de magnitud 8 o mayor. Dependiendo si se da ahora en un solo trancaso o en movimientos lentos. Muchachos salgan. ¿Quién lleva las torretas de arriba? En frente Que no, tu novio era de Chiapas Cambiamos de tema, por favor Es que los que manejan camión, cambian acá Pillao, pillao Incluso, por ahí, tamandón, saludos Alex, que te parece que, si pasamos un poquito para atrás, porque llevamos lag Yo precisamente, yo precisamente voy de último, muchachos Yo precisamente voy de último, que soy uno de los que más tiene lag Yo me voy con el Alex, porque el Alex tiene lag atrás Me voy hasta el último Yo voy detrás de Johan Alex, este, yo estoy atrás tuyo ya, Alex ¿Por qué pararon, muchachos? 179, ¿cuántos traes tú? O 189 de la, de MS Transportamos 189 Entonces, tú vas menos, la, la guiata Me voy en último si quieren, me voy en último, fácilmente Quien va ahí adelante Quien va ahí hasta el último El último, yo me voy en último Yo, 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 yo me doy penúltimo Yo traigo 189 Yo traigo 184 Así que me voy a dejar Yo llevo 212, me doy penúltimo Yo llevo 212, me doy penúltimo Oye, David Oye, David ¿Qué pasa? ¿Y qué onda con el vato del periódico? Sigue la novia comprando helado Ya se la llevó Pues ahorita lo checamos, ¿no? Yo digo que haya de seguir Ah, también vale, si no, no la llevamos nosotros Ahí tiene como pinches 2 años que nadie se la lleva Deseándose que se la lleve No hay nadie en de Oaxaca Repite que no se oye bien Repite que no se oye bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adiós Con 158 MS Luego le sigue El 2 Con 181 Luego le sigue el papá de todos Que es el 99 Con 210 Luego sigue como el hijo menor Que es el Ah, ahí dónde está El 216 Con 200, ah la Ahí está, 216 con número económico 216 ¿De qué mierda habla? Tropeado, tránsito Tránsito Oye Nico Si te puedes despegar Tan nuevito el micro Se oye muy recio Si, si, si Ahora si se oye claro Seguía como el civil De la vida real Hugo Los curvitos aguas, aguas, aguas Una velocidad de 40 Si pueden Tan rápido Tan rápido Hugo ¿Cuál? Dígame ¿Qué pasa? Mucho lag ahí adelante Como la carretera a Bogotá Voy hasta Casi de los últimos Ay, ay, de los últimos Todo sin filita Ay, ay, ay Digo y el vato Ay, ay, de los últimos Sí, pero yo llevo mucho lag Yo voy delante Ah, no, nada de eso Nada más que Como que bailes mucho Y le meto ya la pata Pero no, ahí vas, eh Vas bien De todos modos No te preocupes Vas bien Nico Vas bien Nico Vas bien No, ya No, ya Llevas mucho lag ya Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Nico 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 Este Este ¿Qué te pasas? ¿Qué te pasas? ¿Qué te pasa para atrás? Dos mil a guías en frente de mí Dos mil a guías en frente de mí Sí, dale un poquito más Johan, por favor Deja Deja Yo me despego también Un poquito Va, va, va Yo te espero Dos mil a guías Dos mil a guías Me voy a ordenar un poco Los caminos desde a mí Porque a Alex Ya le dio Un poco de más Me voy a ordenar un poco De él Y ahí Nada más Se despegan un poco De mí Llevo el Te pasan las siguientes Procedero a 46 ¿Cómo, cómo, cómo? En la siguiente curva En la siguiente curva Te cruzo Unico Vas muy lag Atrás de mí Dale, dale Igual yo voy a Recargar Johan, para Mike Pasa, pasa, pasa Gran frana Perfecto Tantito, aparentectito Cuidado Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Grande frana, brana Listo Listo Google Alex y Hugo Llevan un poquito de lag, se están moviendo bastante Vale, vale, yo nada más que me paso para acá porque se está parando No haya varón No, 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 no te preocupes Yo vengo igual ¿Les parece si paramos en freno? Deje hablar, huevo ¿Les parece si paramos en freno? A aspirar, o sea, a descansar Un ratito, un momento, comer algo, no sé Una paradita técnica en freno, muchachos Para que se queden, se estiren un poquito De verdad es la fila y tomen algo Sí, sí, la verdad es que no es de filtar O no es de filtar Yo ya, estirar y tomar algo es fácil Este, yo lo tengo que ir por refresco Pero vamos a llegar a reno y ya me salto ahí Me voy último, muchachos, oigan De a uno, de a uno De a uno, de a uno, de a uno, de a uno, de a uno Vamos a llegar a Salman ¿Vais que me gusta esto? ¿Es de que me gusta un poco utilizan las direcciones? Yo siempre las uso Igual, no me acostumbré a jugar los de la otra A ver, a lo hago No, yo así, desde que tenía moto, güeyón Siempre respeté esa chimbada ¿Qué se hizo Hugo, muchachos? Pame la tosión, y al final me lo di en la estación No, no, no No, volví a ver Se salió, ¿qué onda? Se quedó en la gasolinera Nico, lo esperamos Yo creo, muchachos, paren ahí adelante En subida ni en curvas Muy marcadas ¿Me escuchan? Nico, ¿me escuchas? Yo te escucho Armen es un grupo de Discord, ¿no? Los colombianos con los que estoy ¿Se está fallando el Discord o qué onda? Cuidado, me lo apretó Cuidado, me lo apretó Yo veo que nos falta Brian Nos falta Hugo Yo creo que Brian iba a entrar Nico Nico, Nico ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muchachos El disco es allá El disco es allá El disco es allá El disco es allá Sí, está, está No es el... Eh... Yo iba adelante, Brian Ah... Oye, Nico ¿Qué onda? Nico, ¿qué onda? ¿Qué onda? Sí, dime, dime, Jesús ¿Qué onda? Este... Pues... Dejame... Después seguimos Hacer un otro convoy, ¿no? Y yo aquí los dejo ¿Qué onda? Cuting a mi colega ¿Quién se nos va? Quien se nos va? ¿Quien se nos va? Quien se... Quien se nos va? ¿Quién se nos va? Listo Alex, Dios te bendiga, excelente convoy, un buen caravanero. Gracias, gracias. Muchachos, adelante, no se me está esperando Brian, vamos, está por ahí adelantico, no se me está esperando. Dale, dale, dale. Salgan, salgan, yo me voy de último porque yo veo el pin más alto. ¿No trae el pin más alto ahorita? No, yo te adelanto Johan. Yo, yo, yo llevo el pin más alto. Yo le adelanto Johan porque usted ya Johan lo veo muy buen aliado. Listo, listo. Me, me, me chocó con el Abraham, yo creo que era el Abraham hoy, no, el aliado. Dale, dale, yo te espero. Vamos a darle a unos 10 kilómetros para compactarnos. Mejor le doy adelante y ahí les voy avisando si hay algo adelante porque me da sueño si voy despacio David. Dale, dale. Yo me voy a ir a unos 20 kilómetros. Dale, dale. Me, me, me por qué me da sueño. Porque me da sueño y ahí mejor les voy avisando si pasa Alba adelante. No se separen muchachos Repítele No se separen mucho ¿Dónde van a desplazar nomás? La próxima es derecho, ¿no? Hay que bajarle unos 50 para que el convoy se compacte Hay personas que vienen muy atrás También, Yeko, no me has respondido ¿Cuándo vas a hacer directo con el Falex? Deja la pregunta a mi tío Yeko Nada más que ya está dormido Ya te le pregunto Respóndele, no te escondas Tú ya te jodas con pura persona de categoría Con pura persona de Tijuana Oye, si me ahorita que mencionas Tijuana ¿Qué fue del Fenix? Le llamo y las llamadas no entran No, es que ya se hizo famoso, güey Ya se cambió a iPhone Y por pinche en el güey a la verga Ah, pues está cabrón Nomás subió como dos videos a YouTube Y se desapareció Ah, es que lo secuenciaron, güey Hizo famoso Ah, pues mi pedo Así que ten cuidado, güey Nah, yo ya dejé eso del YouTube Ah, yo ya lo dejé Ah, lo dejaste porque Steam te quitó El acción Sí, güey, todo quitó Pichipunto ¿Tuvimos la mula? ¿Qué dice el Balbarnir? El Ben Chameramerela Igual que el Chanito Oye, ¿y qué pasó con tu amiga? La muy querida ¿Cuál de todas? ¿La que le jugó la broma al Fenix? No, la Chiapaneca La última vez que hablé con ella Me peleé Porque ahí he hecho una mentirota No, ya todo te la platico Así te la platico Sí, ya me dijiste, ¿no? Que se volvió de aquel bando Afirmanle Y que sufrió que un secuestro Y que su Chiapaneca también La única vez fue esa Sí, porque se convirtió en aquel bando Le tembló feo en Chiapas Ah, le cayó en la maldición Ahí entré al directo que hizo hoy Y le dije Te manda saludos Eso es lo que ya te recuerda Que nada, me puso carita de espantada ¿Para qué se espanta? Sabe lo que vivimos No, está cabrón Yo, la única vez que platiqué con ella Fue con Daniel de Colombia La hicimos enojar Yo creo que tan mucho No, está cabrón Aquí hay varios de Colombia ¿Quién sabe si ese alguien de aquí? No, no está No es Daniel Pero no, no está Si no yo hubiera contestado Y se hubiera hecho la carcajada Pero no, no está Ah, tú que sabes A lo mejor se cambió de Steam Y aquí anda O a lo mejor ya también se ha quedado de bando Que si anda dando mucho eso de cambiarse Sí, igual No entiendo Entre ellos no se pueden reproducir Pero como cada día hay más ¿A alguien del Rombón no le retruena la reversa? Y voy a saber ¿Quién por ti? No, 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 no No, no, no No, no, no No sería malo saber Si alguien de aquí Le truena la reversa Para que ahí le vayan aplicando Los 10 ceros Mira, todos se quedan muy pegueritos Así como que Si alguien se rió la pinche bajilla Y ya están todas las despostilladas Ah, tú que puedes saber Dice el dicho Que perro que ladra no muerde Ya me las recordaste A ver lo que causas ¿Qué hablas? ¿Qué te vas a ir a llorar? Nada A ver cómo está una de todas Veo que tienes muchas Preséntale una a cada uno A ver si así hablan más seguido Para que se ve que son tímidos todavía No, no te la saben Mira, les presento la de México La de Tijuana ¿Cuál quiere? Hay varias de Tijuana Con las de Chiapas Con las de Obregó ¿Cómo andas? Que diga Hay Pepe por mí Aquí anda uno de Sinaloa, creo Vea Va a desear el Chapo Guzmán Que ahí me lo tope en elco El día de ayer Hay que bajarle, Hugo Hay que bajarle tantito Que no Viene lejos 700 kilómetros Pues yo me supongo Que es a la izquierda Supongamos Porque es a la derecha Nah, mentira A la izquierda Yo me iba a echar A la pinche Es a la periculosa Nah, es a la izquierda A la izquierda Aquí hay que pararnos Para que lleguen Un poquito más Porque ahí hay que bajarle A unos 20 Unos 40 Ah, ok Entonces Bajándole campo Está bien acelerado Está bien acelerado Mesa Le vamos a bajar Quedamos en la plática Y nos quedamos En el En el kilometraje Mis colombianos Los que ando Se me dejaron Atrás Se vienen Y viendo No hablan Ni siquiera Hola Dicen Oye Y siempre ¿Qué pasa con la gatita? Dices tú Ah, se creyó La broma Y todavía Al día Me sigue Mandando mensajes De hola Pablo ¿Cómo anda? ¿Cómo anda el? ¿Cómo se llama? El Mariano El Esteban Y busqué un video En el YouTube Y le mandé mensaje Porque hay un directo En una parte Que dice El nombre de Víctor Con esta la hago Se la mando Y el vato se la está creyendo La otra vez No sé qué cosa Con mi Que andaba vomitando Todo porque Quería Quería El test Del GTS No sé Fue buena Si tú Te lo vas a venir matando Si ya se andaba Moriendo En el corazón Ahora tú Si lo vas a matar A quien le Está diciendo Yo le dije ¿Qué es lo más Que puedes hacer Por algo? Y ella me dijo Ahorita regreso Y no sé Qué mamada hizo Y ella después Mandó un avión Vomitando Y tosiendo Y ya No sé qué chingo Lo trago No sé A comida A su mamá A quien sabe Como van al frente Muchachos Tenemos una curva cerrada Tenemos una curva cerrada Nico R Si a mi Me mandó un mensaje Es que dio Un pinche código Que tú le habías dado No sé Qué chingados Si le dije Dale este código A Hugo Le dije Si te acuerdas de Hugo Y dice Hugo Ramírez Si Y le dije Hácelo Y te voy a dar El número de Pablo De Mariano Si me dice Oye Dice A ver Que te mandaste De este código De este código Que no sé Que no sé Si me dice Simón Bueno Está bien Es mi camarada No 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 porque me lo tragué bueno bryan para la recochita si ya te habias muerto cabro le asustas repitele nico nico viene bien atras ahi voy ya llegue no ya llegue muchachos ya llegue ahi voy vale vale ahi si te puedes pegar tantito el micrófono se oye muy recio quien se oye recio el nico se oye un poquito recio y habla fuerte y yo lo entiendo mucho asi esta mi amor bryan perfecto se oye claro oye y por donde esta haciendo los directos tu amigisimo no ahorita no estoy haciendo directo la pobre computadora no ha parado desde antier con los reportes de la empresa no tu no tu amigisima la champaneja que toque el nico que toque el nico? aclara 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 hizo directo de no se que mamada ni si cara le puse atencion al titulo que se que el nico que se que el nico pues según eso que ya se habia hecho famosisima la señorita creo que ya le estaban pagando cincuenta creo que ya le estaban pagando cincuenta creo que ya le estaban pagando cincuenta centavos a mi ¿Aquí es a la derecha o a la izquierda? Derecha Copiado, copiado Y le pregunté, ¿por qué no habla? Y me dijo que no tenía micrófono Desde la semana Bueno, desde que platicé contigo no tenía micrófono Cuidado, va uno Va uno para allá A ver, ¿qué dijiste? ¿Cuándo le vas a comprar el micrófono a tu novia? Desde la semana Bueno, desde el año pasado, me dice que no tiene Yo se lo dije Te lo compro Ay, no, pero es que voy a ser voz de ardilla Copiado, copiado, copasca Voz de ardilla Se separa y se la de Víctor Que paso atrás, que paso atrás Repite, repite, no se escucho de que paso atrás Fuera, me dudo Hay que bajarlo un poquito Vamos muy alterados Vale, nada más es el que viene pegado Entonces a mí Lo voy a presionar Bueno, no de total Pero sí lo voy bajando No hay pedo Si chocan ahí ya tenemos un comando para los daños Afirmanle Afirmanle Llámale a su P Ahí lo viene Un directo Camilo, que se nos hizo bien largo el trayecto Nosotros sí vamos a otro lado Hazle un poquito más recio que no se le escucha Qué sabor no el trayecto Atento frenen Vayan bajándole Ahí los de atrás Vájale bajándole Baja la velocidad De abajo más No, pues métete Aguas Choque, choque, choque Un choque, un choque muchachos Parenle Vayan 40 ¿Quieren más? Qué hubo un pequeño accidente Para que se vaya restableciendo Camilo tuvo accidente Camilo, que se le confirmo a 40 ¿Cómo está Abraham? Daño es el 23 Mira, si tienes daño ¿Tienes daño? ¿Quién tiene daño? Sí, la verdad. Camila y Abraham tienen daño. Vamos a lograr. Voy a hacer una pequeña parada para pasarles el comando. Ahorita lo sigo por aquí. Dale el topo. Ahí va uno, nada más que estaba bien presa el comando. Oye, David, por cierto, ahí te mandó saludos mi cuñado. ¿Cuál, cuál? Mi cuñadito Lexus. Ese vato parece gobernador de algún estado de México. Fue la promesa, digo, ahí te voy a pasar el farming. Y ya compré como cinco tarjetas de Steam y él ni en cuenta. Fíjate que a mí sí me ha comprado. ¿Ese es como tú solo para el trailer o para la carrera o el trailer? Llamándose el cuñado. Dos VLCs del Farmy. Les regaló una tarjeta de A200. Y hay otros jueguillos que no he estado de los VLCs. Repítele, Camilo, más fuerte. Pero no tanto tampoco. Y a mí nada me dijo, te voy a pasar el farming y hasta la vez ni en cuenta. Ahora a mí me ha comprado dos VLCs, me regaló una tarjeta de A200 y otros jueguitos más que me he dado. Despegate tantito, esto ya es muy fuerte. Aquí están agarrando tarjetas, juegos y DLCs. Algo le has hecho a Lexus, que es Lexus, es como el Fénix. Claro, de eso, ¿qué haces de visión lo que has imaginado? ¿Qué le pasaste? ¿Qué carne le pasaste? Él me pasó a su hermana. Me conquistó a su hermana, a su novio, a su hermana. No, la hermana. Ay, cabrón, la hermana. A mi hermana. A mí me la... Me la hizo la novia. Después de que tanto tiempo me dijo que no, que era su hermanita chiquita. Y que no sé... Capiado. Y que me la hago novia. Ah, pues, bien como tú, cabrón. Ya te la has dado conmigo. Ya sabes que aquí te juntas. Repítelo, Nico. Tienes tanta suerte como el Fénix. Ah, pero el Fénix es para el mundo, güey. Ya viste las fotos que sube. Mismas ropa, mismos pinches otero viejo operado. Hola, chau. Es su obrero de Michael Jackson. Ya te la has dado. Todo el tiempo subo a la chau. No pierdas poco a mi que lo vean. Ah, pues, vale la atención, hijo mío. No hay tela, ya vamos. Bueno. No hay tela. No hay tela. Busco. Los años Gracias por ver el video. 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 Gracias.